La Municipalidad de Puan informa. En el Espacio Cultural del Mercado, la doctora María Nieves Casas brindó una charla dirigida a docentes, jóvenes y público en general. La misma tuvo lugar el día viernes por la mañana y se pudo compartir un espacio de reflexión, evaluando y construyendo nuevos caminos para lograr enfrentar y superar las diferentes crisis de la vida. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Puan informa que el día viernes 14, en el restaurante Don Octavio de la Laguna, se presentó el taller de canto del Centro Municipal de Arte, donde un grupo de adultos y adolescentes, con el profesor José Palma, interpretaron un amplio repertorio de canciones. El domingo 7 de diciembre se realizará un gran encuentro distrital de abuelos en la localidad de Dargueira. El mismo se desarrollará en el predio del Barrio del Humo a partir de las 10 horas. Están invitados todos los abuelos para que puedan disfrutar de una jornada con entretenimientos, lotería y baile. Habrá un esmerado servicio de cantina. Organiza Dirección de Deportes de la Municipalidad de Puan. Bromatología e Inspección de la Municipalidad de Puan informa que se va a llevar a cabo el curso de manipulación de alimentos. Dicho curso será el día 20 de noviembre de 8.30 a 12.30 horas en el Espacio Cultural del Mercado. Para más información, comunicarse a los teléfonos 02923 488001 o 488002. Informó Municipalidad de Puan. Gestión Facundo Castelli.